Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Galley de Barbie En el video de hoy vamos a hablar de un tema que surgió ayer por algo que adelanté en mis historias Así que ahora vamos a explicar qué pasó en el avión y por qué estuvimos dos horas con los pasajeros arriba El tema de hoy es un tema quizás bastante nuevo o que no se conoce mucho entre los pasajeros que no viajan tanto y algunos pasajeros frecuentes como los dimos cuenta ayer en el avión tampoco saben de esto y esto es el sistema de detección de rayos ¿Y por qué vamos a hablar de un sistema de detección de rayos? ¿Qué tiene que ver esto con el avión? Todo empezó porque ayer que fue jueves, si no me equivoco tuve vuelo de Aeroparque a Neuquén y desde la vuelta de Neuquén a Aeroparque pasó que se gestó una tormenta y cuando aterrizamos tuvimos que quedarnos todos en el avión Ya se estaba haciendo de noche, así que se veían los rayos, la tormenta por las ventanillas pero apenas aterrizamos tuvimos que quedar ahí en el medio de la pista sin poder movernos ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué no nos podíamos mover? ¿Y qué es lo que pasó con los pasajeros? Al aterrizar en Aeroparque con la tormenta que había en ese momento todos los servicios de tierra tuvieron que frenarse, tuvieron que pararse Hubo un cese de operaciones por los rayos que había en el cielo Esto hace algunos meses me parece que se implementó que es un sistema de detección de rayos en los aeropuertos Esto significa que cuando hay una tormenta o quizás aunque nosotros miremos por la ventanilla y no veamos lluvia o capaz haya sol hay rayos entre las nubes Este sistema que implementaron en los aeropuertos da cuenta de esto Entonces, cuando el sistema detecta que hay rayos emite una alerta Hay dos tipos de alerta Puede ser una alerta amarilla o amber alert o una alerta roja o red alert, como puede ser que se llame en otros países Y esto habla de Si los rayos que se detectan están a menos de 5 kilómetros de la zona del aeropuerto sería alerta roja y si están a más de 5 kilómetros sería alerta amarilla Si hay una alerta roja sobre el aeropuerto se va a activar este sistema de detección de actividad eléctrica Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta? Mirando a la torre de control se va a ver una lucecita que ahora voy a poner la foto acá y eso nos va a avisar qué tipo de alerta es Ayer nosotros adentro del avión no podíamos ver mucho y los pasajeros tampoco entendían qué estaba pasando No es algo fácil de explicar ahora Así que imagínense que es más difícil de explicarles a los pasajeros que están arriba del avión que capaz aterrizaron con el tiempo justo para tomarse un vuelo en conexión o porque alguien los iba a buscar o porque capaz tienen miedo o porque les da ansiedad no saber qué es lo que sucede estando arriba del avión sin poder movernos Claro que se hace un anuncio por PA o sea, por la megafonía del avión para que todos los pasajeros se enteren de lo que está pasando y eso se hace pero igualmente muchos piensan que estamos mintiendo o que no es real porque ayer por ejemplo en el momento que aterrizamos no estaba lloviendo tanto la tormenta ya había pasado la tormenta fuerte, fuerte pero igualmente los rayos estaban y yo que estaba sentada en el transportín de adelante veía desde el ojo de wey así chiquitito todos los reflejos de los rayos y ya desde ahí se veía imagínense como pasajero viendo por la ventana más grande ellos podían ver los rayos igualmente, viendo los rayos el comandante haciendo el anuncio explicando lo que estaba pasando y por qué hace tanto tiempo teníamos que estar ahí frenados en la pista sin poder movernos los pasajeros no lo entendían entonces bueno, empezaron a llamarnos se preguntan qué estaba pasando algunos se pusieron bastante nerviosos nos trataron mal o nos llamaban porque tenían una conexión o para quejarse de este procedimiento que nos decían que era algo inhumano tenerlos ahí arriba del avión que se querían bajar que por favor abrieran la puerta que ellos se tiraban del avión o que pusieran la escalera que ellos querían bajar y no había algunos obviamente había muchos pasajeros que sí que entendían o que capaz saben cómo funcionan o que ya vivieron alguna de estas alertas rojas dentro del avión así que ellos estaban tranquilos pero había otros pasajeros que no se lo tomaban tan bien y bueno ellos preferían bajarse del avión y arriesgar su vida antes que esperar en el avión y estas son algunas de las situaciones que viví con algunos pasajeros ayer y que las escribí para no olvidarme después y contárselos en los videos son cosas que pasan siempre la verdad que ya me pasaron como por ejemplo la del paro y como estas situaciones hay un montón más pero bueno estas son las que me acordaba así que les pido primero paciencia respeto y tranquilidad todos queremos lo mejor pero igualmente nunca podemos pensar solamente en nosotros mismos siempre esta alerta roja que se emite y se paran las operaciones del aeropuerto o sea que ningún avión sale ni ningún avión entra es para cuidar a todos todos los trabajadores porque imagínense que aunque nosotros estemos arriba del avión abajo del avión hay muchísima gente que está trabajando está la gente que derrampa que pone las escaleras y que ellos están en la interperie están los maleteros los señaleros todos los, no sé personal de seguridad también hay personal de limpieza de catering hay carritos por acá camiones por allá gente que está caminando por la pista entonces no puede haber nadie en la pista haciendo absolutamente nada alerta roja salen todos de la pista los aviones no se pueden mover entonces no hay nadie que venga a acercar una escalera al avión para que todos podamos bajar porque la verdad que sería muy peligroso piensen de esta forma el aeropuerto es un lugar la verdad propenso a recibir descargas eléctricas y no les no los quiero asustar ni quiero decirles que sea peligroso que tengan miedo que no vuelen un día de lluvia porque la verdad es que las probabilidades de que pase son pocas pero pueden pasar y siempre nosotros en la aviación tratamos de minimizar los errores tratamos de minimizar los efectos negativos los accidentes los incidentes entonces todo lo que se hace es para evitar estas cosas malas y esta alerta roja es por eso todos dejan de trabajar en ese momento hasta que cese la alerta roja para resguardar la seguridad de absolutamente todo los empleados los trabajadores y los pasajeros así que les pido que tengan paciencia y bueno se los explico así de fácil el aeropuerto es un campo abierto o sea que no hay cosas alrededor no hay árboles no hay casas no hay muchas edificaciones lo único que está es el aeropuerto y aviones eso que significa que es posible que un rayo vaya a caer justo en el aeropuerto por ser esto mismo un campo abierto y justamente los aviones reciben estos rayos hace poco pasó que un compañero nuestro de rampa recibió la descarga de un rayo por estar cerca de un avión después que pasó este accidente fue que se comenzó a implementar todo el sistema la alerta roja y que se está ahora llevando a todos los aeropuertos del país así que no es una pavada no se quiere a más gente lastimada no se quiere más accidentes así que está buenísimo que exista este procedimiento y espero que lo entiendan es así de simple el aeropuerto es bastante propenso a recibir descargas eléctricas igualmente no tengan miedo porque no pasa seguido estuve averiguando y sé que ahora que no en todos los países del mundo o no todos los aeropuertos del mundo se utiliza este sistema de detección de actividad eléctrica y alerta roja por ejemplo una compañera mía una colega de British Airways me dijo que no que si hay actividad eléctrica ellos siguen trabajando esto yo supongo que dependerá de cada aeropuerto también pero después una compañera mía que vuela en Canadá me dijo que sí ellos frenan las actividades si hay alerta roja también me contó el alerta amarilla pero bueno yo agradezco que esté este sistema acá en nuestro país y que podamos cuidar la salud y la integridad de absolutamente todos y espero que la próxima vez que tenga un vuelo de este estilo que estemos frenados y con los pasajeros a bordo por dos horas pero que dos horas eternas porque la verdad es que no se puede hacer mucho solamente hablar con los pasajeros estar tranquilos tratar de pasar el rato de la mejor forma posible porque encima con lo que es la meteorología no se puede dar una estima no podemos decir bueno sí dentro de 15 minutos van a parar los rayos y vamos a poder salir la verdad que no si es verdad que este sistema puede analizar cuánto tiempo de duración va a tener hasta pueden mostrar dónde van a descargar los rayos pero igualmente nosotros nunca podemos dar una estima y esa es la verdad así que les pido a todos que como pasajeros si ustedes viendo este vídeo también les cuenten a sus familiares a sus amigos que si les pasa por favor tengan paciencia con nosotros los tripulantes que estamos arriba del avión con todos ustedes y que como nos pasó ayer eran no sé nosotros aterrizando en Aeroparque después teníamos que volver a Neuquén o sea eran tres vuelos en el día y en ese momento habíamos hecho dos y nosotros estando en esa demora con los pasajeros se nos demoró todo lo siguiente así que en vez de llegar a Neuquén a las 22.25 como estaba programado terminamos llegando a las 12.40 de la madrugada así que ahí también se extiende nuestra jornada laboral y hace un montón de horas estábamos arriba del avión no es fácil para nadie imagínense entonces todos los demás empleados que están trabajando en el aeropuerto por ejemplo la gente de tráfico de las oficinas de ventas de reclamos los chicos de aeropuertos que también están como asistentes dentro del aeropuerto después bueno nuestros compañeros de rampa que están ahí también a la interperie no sé qué más los despachantes que también están siempre preocupados por hacernos el plan de vuelo para el siguiente vuelo y ver esto y ver lo otro todo no sé la torre de control que tiene que estar viendo un montón de aviones que están estacionados o haciendo fila para poder llegar a la posición final es todo todo un caos que se genera por esto pero la verdad es que es para cuidar a todos y por eso espero que todos los pasajeros y todos nosotros estemos tranquilos desde ahora más cada vez que pase y que tratemos de tener un buen rato a pesar de esto que a nadie les gusta pero bueno espero que hayan entendido un poquito más de lo que pasó ayer y por eso había subido la historia y estaba tan cansada y como siempre les digo si quieren seguir viendo más de mis videos suscríbanse a mi canal y activen la campanita así les aparece cuando subo video nuevo y obviamente siempre les pido que me comenten acá abajo si les gustó no les gustó y si conocían de esto porque para algunos es información nueva y ayer en el avión muchos se enteraron de esto porque lo vivieron en carne propia así que bueno los espero en el próximo video de El Galei de Barbie ¡Suscríbete al canal!